Se enamoran de mi por mis canciones Me juzgan de Esta noche vamos a rumbar Yo quiero estar contigo Y aunque nos tenga para gastar, yo quiero estar contigo No importa, nos va a dejar yo. Quiero estar contigo No hay nada malo en pasarla bien Donde so's freaky 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 fricky freaky freaky donut Dale Freaky Donut Todo lo que son, cumbieron como yo, cumbieron como yo, levanten las manos Churbito dice En la cama tú y yo, en la cama los dos, haciendo el amor En la cama tú y yo, en la cama los dos, haciendo el amor Vete, si ya tú no me quieres, yo me sigo más contigo y dale Vete, busca otro romance, hay que puedas engañarle y vete Si ya tú no me quieres, yo me sigo más contigo y dale Vete, busca otro romance ¡Pare, pare, pare DJ! ¡Que el que no hace palma es un hijo de puta! ¡Mijos! ¡Póngale DJ! Zurgito DJ Se refugió, se refugió Nos paramos de malos No como vos, no como vos Que sos un gato resfriado Se refugió, se refugió No te olvides que en la otra noche voy a correr en mi pabellón Ese es tu novio, el zapato No podés por andar con ese gato, ni abrigar a mi zapato Ahora soy de la lúa rescatada, que ya no andás empastillada El que no hace palma y su culo roto Encontré la solución al problema de la rechaca Me mantengo en la joda borracha hasta las seis de la mañana Es cuando pinta el sol, nos vamos pa' la esquina Bailando con los chéveres, en el camino y porquería Ya no quiero un suegro, ya no quiero una suegra Ya no quiero callamiento, solfete, basta que me muera Los que se vinieron a borrachar con la mano pa' arriba, pa' arriba sin parar Sopa en la mano, sopa en la mano, todos los chastas y fieles piratas Sopa en la mano, sopa en la mano, todas las chastas y fieles piratas No me caso ni a palo Se va a la primera El que no hace palma le lava la bombacha a la suegra Y las palmas arriba son Y las palmas arriba son Y las palmas arriba, palmas arriba Llegamos los pibes chorros, queremos las manos de todos arriba Porque al primero que sabe los pibas por Pancho y Careta le vamos a dar Churguito DJ Hoy quiero ver a los pibes que levanten las manos hoy Que levanten las manos hoy Hoy quiero ver a las pibas que levanten las manos hoy Que levanten las manos hoy Con este ritmo que no va a parar Con este ritmo que no está pa' parar Con este ritmo que no está pa' parar Con este ritmo que no está pa' parar El que no hace palma le lava la bombacha a la suena Todos los sonidos con las palmas arriba Palmas arriba, palmas arriba, todos los sonidos con las palmas arriba ¡Va, va! Todos los sonidos con las palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Todos los sonidos con las palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba ¡Va, va! Ha sido un día agitado, me estoy muriendo de sed En la esquina la vagancia tiene algo para beber Me dicen que esta mezcladito, vino y gaseosa será Pero me pego tan duro, debes tener algo más Todos los que son, cumbieros como yo, cumbieros como yo Levanten las manos, todos los que son, cumbieros como yo, cumbieros como yo Especinadita Zurgito DJ A las cuatro botepas, cuatro y media yo llego Golpeo con cartuza, vino con el perro El que no hace palma, le lava la bombacha a la suegra Vamos a bailar, vamos a gozar, que aquí llego el original Hoy te vi, te vi de la mano con el Y me quise morir, pero no llore Te vi, te vi de la mano con el Y me quise morir, pero no llore Pero no llore Pero no llore Pero no llore Que te amaba, que te amaba Pero nada te importó Lo que sentía mi corazón Amor Amor Por vos Me siento solo y sin tu amor Pero nada te importó Pero nada te importó Pero nada te importó Lo que sentía mi corazón Amor Por vos Me siento solo y sin tu amor Hoy te vi, te vi Y me quise morir, pero no llore Pero no llore Son las 3 de la mañana y todo el mundo está guiando Son las 3 de la mañana y todo el mundo bailando Una noche llena de estrellas ¡Cubia! Servirte, di Sete Servirte, di Sete Sete ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!